Música Señores gracias por continuar con nosotros en Matinal Percio Maldonado y Ulises Jiménez están con ustedes para hacerles compañía en esta conversación que vamos a sostener con José Manuel Vargas presidente de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud verdad, gracias por estar con nosotros gracias a ustedes por la invitación, un saludo a los amigos televidentes así es, cuéntenos como va todo el sistema pues yo creo que el sistema va avanzando Percio definitivamente creo que es una conquista muy relevante de la sociedad dominicana y si vemos la cantidad de afiliados que tenemos hoy día podemos decir que vamos avanzando que un 75% de la población dominicana tenga un seguro de salud es algo muy significativo 3.550.000 en el régimen subsidiado y 4.100.000 en el régimen contributivo del seguro familiar de salud eso es el 75% de la población sí estamos hablando de 6 millones no, estamos hablando de 7.500.000 afiliados 7.5 millones sí, así es de personas así es hoy veía una información que decía que todos los sistemas de seguridad social en el mundo están en crisis y que la República Dominicana no escapa a eso ¿cuáles son nuestras debilidades? que tendríamos que fortalecer para que eso no colapse yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es cumplir con la ley y las normativas legales vigentes la ley 8701 que creó el sistema dominicano de seguridad social establece que la salud debe prestarse por niveles de atención y ese primer nivel de atención o la estrategia de atención primaria todavía aquí no se ha implementado a pesar de que la ley es taxativa y lo establece en varios de sus artículos y que hay disposiciones del Consejo Nacional de Seguridad Social que mandan al órgano técnico que es la Superintendencia de Salud Riesgo Laborales a ejecutar, a presentar un plan para poder implementar ¿qué es lo que impide que se establezcan los centros de atención primaria? de manera eficaz y ubicado geográficamente como debe ser, yo pienso que ha faltado un poco de voluntad política porque nuestras autoridades son las que tienen que implementar eso acorde con la ley y la ley es igual para todos ¿la voluntad política o de visión? o ambas cosas a la vez o ambas cosas sí, porque fíjese, ¿cómo puede uno pensar, Sergio, que en el día de hoy donde estamos en la época de la cibernética donde todo es fácil a través de las redes sociales a través de la tecnología usted no tenga un récord médico único? eso es algo inconcebible con toda la seguridad que hay se puede tener perfectamente y cuando usted va a un centro de atención primaria concebido adecuadamente con capacidad resolutiva donde ese médico tenga sus récords y conozca cuáles son sus problemas de salud de sus ancestros y el suyo su capacidad asertiva para determinar la solución a su afección aumenta muchísimo además es un sistema de referencia y contrarreferencia que si usted tiene que ir donde un especialista es un médico que le va a indicar a qué especialista usted debe ir por hoy en día si a usted le duele el estómago usted va donde un gastroenterólogo y lo atiende perfectamente y le hace una analítica y lo manda a un estudio diagnóstico le dice a la semana al señor Bernardo usted no tiene ningún problema del estómago su problema es referido es un problema neurológico usted va donde un neurólogo y así da usted un tour por donde varios especialistas y cuánto le cuesta eso de su bolsillo y cuánto le cuesta eso de su tiempo en un centro de atención primaria bien establecido no pasaría eso porque el médico de usted iría dentro de una red de prestadores es el especialista que usted debe recibir porque es un médico que lo está a usted dirigiendo hacia allá pero además lo que haga ese médico debe tener una contrarreferencia para mantener su récord médico actualizado y hay que reconocer que se está haciendo un esfuerzo actualmente pero no están funcionando pero no, no están funcionando en ningún lugar del país no, no están solamente las unidades de atención primaria en el ámbito del régimen subsidiado que son dependencias del Ministerio de Salud pero en el contributivo no no están ¿cómo esto ¿cómo esto imposibilita que se le haga se le dé un seguimiento al paciente entonces y que se le dé un buen servicio? ¿en qué medida? eso es muy importante lo que acabas de mencionar porque en ese primer atención una de las cosas fundamentales es que se promueva la salud y se prevenga la enfermedad y además si alguien está enfermo que no sea grave por ejemplo el diabético que no llega al pie diabético el que es hipertenso que no llega a un problema de un infarto porque pasaríamos un cambio de modelo de un modelo curativo como el que tenemos hoy día a un modelo preventivo y señalaba anteriormente que se está haciendo un esfuerzo el señor superintendente de salud y riesgo laborales en los actuales momentos está consultando para presentar una propuesta al Consejo Nacional de Seguridad Social de implementar la atención primaria pero vamos a ver vamos a ver el sistema a operar el sistema tenemos muchísimos centros hospitalarios hospitales públicos clínica privada centro médico de todas las naturales si queremos convertir esos centros de atención primaria que se supone que es donde el paciente primero acude y ahí buscando digamos el destino final de su dolencia o regresan a casa diciendo usted no tiene nada y te curó o usted va allí donde fulano está cómo convertir muchos de esos centros en ese primer escenario de atención primaria porque lo otro sería comenzar a construir por todo el país esos centros de atención primaria es decir no pudieran convertirse algunos de esos centros hospitalarios en ese primer rango digamos de la salud esto es un proceso no es algo que se puede arrancar en un día y se completó todo yo pienso que habrán clínicas que podrán convertirse en centros de atención primaria pero es un centro totalmente diferente a que sea una parte de la clínica o del hospital que sea centro de atención primaria es un espacio que un centro puede ser un hospital público que diga bueno usted a partir de hoy se convierte en un centro de atención primaria correcto y todo eso se convierte se diseña se reformula la ley lo establece tiene que ser un centro con capacidad resolutiva por ejemplo porque hay que hablar con ejemplo usted va hoy donde un especialista y usted llama para hacer una cita le dice venga a las 3 de la tarde usted llega a las 3 de la tarde todos nosotros somos personas que trabajamos o usted llega a las 3 hay 5 pacientes esperando al mismo médico a la misma hora y usted le dice a la secretaria yo tengo una cita a las 3 dice así pero aquí es por cita y por orden de llegada se perdió la tarde se perdió la tarde entonces que resulta un centro de atención primaria no puede pasar eso tiene que respetarse el tiempo suyo y que esa cita se respete pero además unas instalaciones que permitan que una dama pueda dar un baño higiénico un sitio donde usted tenga un parqueo una seguridad usted entiende es un centro con capacidad resolutiva donde las especialidades básicas estén ahí o sea es un concepto totalmente diferente a lo que tenemos hoy día y pueden convertirse algunos y otros hay que construirlo pero aquí las cosas se hacen rápido si hay voluntad si lo lamentable es que nosotros no podemos hacerlo porque la ley prohíbe la integración vertical si a nosotros se nos permitiera hacerlo como pasa en otros países en seis meses esos centros estuvieran listos quienes somos nosotros las administradoras de riesgo de salud que yo represento dignamente es decir ustedes harían la inversión no podemos hacerla porque la ley 8701 en nuestro país prohíbe la integración vertical es decir una administradora de riesgo de salud no puede tener un hospital ni un centro de atención primaria ni laboratorio clínico ni farmacia ni estudio diagnóstico eso se permite en otros países clarísimo que así un porcentaje un 40% un 30% y eso funciona perfectamente bien pero aquí como no se nos permite a nosotros y no pudiera haber una alianza público-privada en ese sentido puede haber de todo y yo creo que eso es necesario y es bueno lo importante es que las cosas se hagan y que se respete la ley pero debe establecerlo la ley no la ley lo establece claramente que la atención en salud debe brindarse por niveles de atención y tiene que tener una puerta de entrada y que dentro y que los los administradores de riesgo de salud tienen que tener una red de prestadores de servicios de salud y que el afiliado dentro de esa red elige el que quiera haciendo uso del derecho a la libre elección pero cuando se establece que la ARS no pueden hacerlo ¿a quien manda la ley que lo haga? cualquier actor económico de la sociedad puede ser la clínica puede ser los médicos puede ser público puede ser privado puede ser un inversionista quien quiera puede hacerlo menos la ARS eso es correcto se habla mucho de que las ARS ganan mucho dinero ¿cuál es la visión que hay en realidad? lo primero Percio es que las ARS son parte del sistema no fuimos nosotros que hicimos la ley la ley contempló que las amenazas los riesgos de salud son parte del sistema dominicano de seguridad social una de las conquistas más relevantes de esta sociedad porque hay que estar claro el hecho de que usted esté en una nómina y sea reportado a la tesorería de la seguridad social le da derecho a usted y su familia sus hijos su esposa sus padres a tener salud sin persistencia no importa la condición que tenga el chofer de Percio Maldonado puede ir donde va Percio Maldonado es una conquista muy significativa para una sociedad y eso lo tenemos nosotros en la República Dominicana pero la realidad don Manuel don José Manuel es que hay muchos reclamos en torno a todo esto porque de repente cualquier usuario del sistema va y le dice no esto esto no lo cubre su seguro o usted no aplica para esto hay muchos reclamos en torno a todo esto hasta ¿cuál es el alcance que tiene muchas quejas exacto muchas muchas quejas ¿cuál es el alcance que tiene el régimen contributivo por áreas por enfermedades por ejemplo desconocemos esa parte y la población en sentido general tiene un carnet pero no sabe que es lo que le cubre no sabe a que tiene acceso tengo acceso al mismo centro pero dentro del mismo centro tengo acceso al mismo servicio al mismo nivel del servicio eso no lo sabemos la población no lo sabe y muchas veces le indigan a ustedes la responsabilidad de la falta de un servicio eficiente y a tiempo eso tiene varias vertientes la primera es nosotros contratamos a la encuestadora Gal que dirige nuestro mutuo amigo Rafael la sabedad cada dos años para que como una empresa seria responsable tecnológicamente al día y profesionalmente correcta haga una medición ¿cuál es el resultado? el 90% de las personas encuestadas responden que están conformes con los servicios que reciben y hay un día que no está conforme bueno ese tiene su derecho esto es un sistema dinámico no es estático y por tal razón siempre hay que introducir cambio y hay que actualizarlo ahora bien ese catálogo de prestaciones de servicios de salud que es el PDSS lo establece el Consejo Nacional de Seguridad Social y lo aprueba el Consejo Nacional de Seguridad Social y nosotros estamos compelidos a cumplir con ese catálogo que reitero no debe ser estático debe revisarse debe actualizarse y de hecho se hace acorde con las necesidades de salud más sentida de la población y que tenga la base de la autoridad en este caso el Ministerio de Salud hace un levantamiento mediante un perfil epidemiológico y determina cuáles son esas necesidades básicas y eso se somete al Consejo Nacional de Seguridad Social y si es necesario costearse se costea como debe ser se determina mira esto cuesta dos pesos más o cuesta dos pesos menos o cuesta igual y nosotros cumplimos con eso 100% pudiéramos llegar al punto en el sistema de que el seguro de las personas sea como una tarjeta de crédito que tenga un límite por ejemplo si mi tarjeta de seguro tiene para decir un millón de pesos este año yo administro mi millón de pesos en materia de salud para lo que yo quiera o para lo que yo necesite pudiéramos llegar a ese punto o sería imposible tenerlo de esa manera hasta cierto punto hay una similitud con eso lo único que los límites no lo establece la ARS lo establece el Consejo Nacional de Seguridad Social pero no lo veamos solo como ARS sino como sistema el sistema cuando yo entro al sistema y me aseguro ese seguro me dice que yo en el año tengo disponible un millón dos millones de pesos y si no lo usa no, si no lo usa queda en el sistema o sea, lo puede usar en otra ocasión no, cada año yo tengo X cantidad de dinero es decir, mi seguro es como abre el primero de enero y cierra el 31 de diciembre si yo no me enfermo feliz no lo uso ahora, si yo me enfermo entonces yo puedo usar me duele la cabeza voy y pago el seguro me quiero hacer un análisis voy y pago con mi tarjeta de seguro a lo mejor consumí del millón 500 mil pesos en el año bueno, quedaron 500 mil pesos al sistema que se supone que opera como parte de la solidaridad del sistema tú a lo mejor consumiste más yo consumí menos y así se va a compensar pudiéramos entrar en eso porque eso disminuiría mucho la queja y bien como usted dice es un sistema dinámico enfermedades nuevas que no están en el catálogo me dice el médico que no me cubre yo tengo mi tarjeta y lo que me duele aquí la costilla no me duele la rodilla entonces pudiéramos tener ese sistema tipo tarjeta de crédito yo reitero que hasta cierto punto funciona de manera similar con las coberturas que reitero le establece el Consejo Nacional de Seguridad Social por ejemplo usted tiene para una enfermedad catastrófica un millón de pesos si ese millón de pesos empieza su tratamiento digamos en octubre y llega enero y no se ha concluido ya usted tiene otro millón de pesos porque para el año siguiente para el año siguiente ahora bien tal como señalas es un sistema solidario donde el que más gana es solidario con el que menos gana donde el que menos se enferma es solidario con el que más se enferma ¿cuál es la realidad de nuestra población? que el 78.6% de los trabajadores dominicanos formales que son reportados mediante nóminas a la Tesorería de la Seguridad Social ganan menos de 25 mil pesos y un 60% gana menos de 15 mil pesos es decir son trabajadores pobres que viven en condiciones muchas veces infrahumanas en los barrios periféricos de la ciudad en Catanga en Los Minas en Herrera en El Abanico y tienen unos núcleos familiares mucho más amplios que los que tenemos nosotros nosotros normalmente tenemos dos o tres hijos ellos tienen cinco o seis hijos las condiciones en que viven no le permiten vivir con los servicios básicos y la alimentación es deficiente entonces por esa razón esa gente se enferma más pero usted es solidario con esa que se enferma menos eso pudieran ir a los centros donde su cobertura le permita en base a los centros hospitalarios ellos pueden ir a toda la gama de redes prestadores de servicios donde va a Percio Maldonado pueden ir ahora lógicamente sí pero si van a lo mejor donde va a un paciente que va a un centro médico privado que junto donde un médico le cuesta 500 mil pesos para mirarle un ojo no es lo mismo que vayan a un centro donde él pueda ir donde un médico le cobra 300 pesos la consulta entonces es un poco la gente orienta también a la gente eso es así eso es así pero él tiene derecho a ir donde él quiera y la ventaja porque nosotros hablamos tanto de la atención primaria que en la atención primaria el copago es cero y ese paciente pobre no tendría que pagar un centavo pero fíjese una cosa pero eso es muy importante porque se habla mucho del costo de bolsillo pero un ciudadano tiene derecho a ir donde le dé la gana pero va según sus posibilidades claro es decir no es lo mismo que si usted tiene hambre va a un restaurante cinco estrellas y usted sabe que le va a costar un dinero a que si usted va a un sitio donde el plato del día son 100 pesos y usted come eso es correcto entonces usted se administra en función de su disponibilidad pero usted evita que al paciente porque hay muchos pacientes que lo engañan también en esto le dicen que no le da la cobertura que no tienen esto que no tiene aquello entonces esas son realidades del sistema igual nosotros no engañamos a nadie pero el servicio el servicio le da malas informaciones a los pacientes pero hay un catálogo de prestaciones hay una red de prestadores de servicios de salud que todo el mundo debe conocer ahora una de las falencias del sistema es que la ley manda a que la seguridad social se imparta como una materia por lo menos en la secundaria para que los hombres del mañana sepan cuáles son sus derechos y conozcan cuáles son sus derechos y eso no se ha cumplido pero tenemos que decir lo que se cumple pero fíjese una cosa todos usamos una tarjeta de crédito a ninguno nos dan un curso de tarjeta de crédito nos dan un límite si pero y lo que nos dice el tarjeta de crédito mire no pasó no pasó es decir es hacer dinámico el sistema si pero de hecho el sistema es así es dinámico cuando tu vas donde un médico donde cualquier prestador de servicios de salud con tu tarjeta de tu ARS tu tienes derecho a unos servicios y tienes unas limitaciones porque nada es el limitado voy a preguntarle una cosa de este 75% de la población encartada o en el sistema que porcentaje pertenece a los subsidiados y que porcentaje pertenece a los subsidiados los sociados son 3 millones 500 mil que son más o menos un 35% de la población y los contributivos para completar la idea son 4 millones 100 mil que es más o menos un 40% de la población de los 7.5 millones alrededor del 35% pertenece a los subsidiados si así es los subsidiados son los que paga el estado lo que paga el estado lo que pagamos nosotros a través del cenaza exacto a través del cenaza pero que se supone que el estado es el que aporta los fondos no que nosotros aportamos los fondos al estado con los impuestos que pagamos y el estado a su vez le paga el cenaza una cápita que solo le permite a esos afiliados ir a los hospitales públicos a los centros hospitalarios públicos si ahora de los médicos del universo de médicos que prestan servicios que porcentaje de los médicos están afiliados a aceptar el seguro porque veo que hay una práctica de que el médico usted va donde el médico él te dice yo no acepto el seguro pero yo te pago efectivo y luego el seguro me repone el 90% de lo que pago pero si nosotros vivimos una sociedad democrática y un estado de derecho cualquier médico tiene la potestad de estar o no estar en una herencia nosotros la ley manda que tengamos una cantidad suficiente de médicos de diferentes especialidades para atender las necesidades de salud de nuestros afiliados cada ARS tiene que tener esa red acorde con la cantidad de afiliados que tenga donde viven sus afiliados y donde trabajan sus afiliados nosotros tenemos pero estamos hablando de la salud pero claro toda la sociedad democrática constitucionalmente establecido pero toda la sociedad democrática lo primero que tienen es reglas y límites y todos los ciudadanos tienen que cumplirlas el médico que por demás a veces lo subsidia el mismo estado de información no puede pretender venir en una sociedad democrática a hacer lo que él quiera hacer él tiene que someterse al mandato de la ley pero para responder particularmente tu inquietud nosotros tenemos 2.700.000 afiliados a DAS las ARS que conforman a DAS 2.5 2.7 millones de afiliados y tenemos 7.000 médicos en nuestra red de prestadores de servicios de salud eso aceptan la tarjeta si claro no hay que pagarle el servicio sino que que son parte de la red y además ahí está una cantidad enorme de laboratorios de clínicas de estudios diagnósticos de todos los servicios de salud que demandan los afiliados por lo regular muchos médicos se quejan de que baja la cuota que le paga el seguro algunos incluso a veces amenazan que se salen bueno ese reitero es su derecho esa cápita que se paga o esa consulta que se paga a los médicos no la establecemos nosotros la establece el Consejo Nacional de Seguridad Social y es uno de los servicios de salud más demandados de ahí muchos médicos cobran una por la consulta un costo adicional porque no existe atención primaria reitero si fuera atención primaria el costo sería cero para el afiliado en el régimen contributivo en el régimen contributivo José hay la intención y ya tenemos que irnos porque nos queda poco tiempo no la intención la decisión por parte del Congreso de la República específicamente de la Cámara de Diputados hemos de disminuir el porcentaje de beneficios que obtienen ustedes a través del servicio estamos hablando de un 30% nosotros no entramos en ese porcentaje lo primero nosotros siempre hemos dicho que la ley debe cumplirse y luego que se cumpla modificarla en la medida en que la población demande modificación nosotros para que usted tenga una idea no pasamos de un 1% de los ingresos que recibimos eso de un 30% eso es una locura eso no es correcto eso es algo que no corresponde a la realidad de nuestras asociadas nosotros de cada peso que recibimos pagamos 94 centavos centavos a los prestadores de servicios de salud entonces si hay que modificar una vez se cumpla que se modifique en las cosas fundamentales que beneficien al afiliado entonces no es un 1% es un 6% no un 1% si de 100 pagan 94% pero recuerden que una empresa tiene gastos administrativos una empresa como una ARS es una empresa que requiere un personal profesional médico si pero a fin de cuentas se quedan con el 6% no con el 1% pero perdóneme y esta empresa que se maneja aquí tiene ingresos pero tiene gastos entonces a los ingresos hay que retar los gastos solamente en prestación de servicios de salud 94% la ley permite un 10% de gastos administrativos cualquier empresa que requiera tecnología de punta profesional gasta un 20% de sus ingresos a nosotros se nos permite solo un 10 cuando usted suma 94 más 10 esa ecuación da 104 pero una cosa es la ganancia y otra cosa es con lo que se quedan ustedes ¿con cuánto se quedan ustedes? oígame realmente con los que ustedes administran lo que pasa es que cuando usted tiene un ingreso de 100 le resta 104 da 4 negativos y se compensa esa negatividad operativa con la inversión de los patrimonios de los inversionistas y con las reservas técnicas que se invierten o sea un beneficio financiero que al final de la jornada en el estado en el balance general y mejor dicho en el estado de resultados deja un 1% de beneficio a las ADS esa es la realidad y eso es público nosotros tenemos todos los años publicamos todo lo que hacemos todo lo que cobramos todo lo que pagamos lo que nos ganamos y lo que perdemos larga gracias por estar aquí con nosotros y discutir estas informaciones que son siempre gracias a ustedes para la gente Ulises bueno a ustedes las gracias por estar con nosotros en este lunes la invitación para que estén nuevamente mañana martes con nosotros gracias por estar en este lunes a los a los a los a los que